Mansión Foster para Amigos Imaginarios Hoy presentamos Viaje en Auto ¿A dónde van? Vamos a recoger el autobús del taller. Cierra en 20 minutos. ¿Podemos ir con ustedes? ¿Sí? ¡Claro! ¡Suban! Hola, Frankie. ¿A dónde van? ¡Suban! ¡Como aceitunas! No, como sardinas. ¿Dónde? ¿Dónde? Están cómodos ahí atrás. No sentir mis piernas. Lo siento. Tranquilos, pronto llegaremos. ¡Tengo hambre! También yo. ¿Y yo? No hay tiempo. El taller cerrará en un minuto. ¡Muero de hambre! Para llevar. ¡No comas en el auto! ¿Pero? Sin peros. Esperarás hasta la casa. ¡Como! ¡ Brasil! ¡Por favor! ¡No comas en el auto! ¡Aguinta! ¡Aguinta! ¡Oh! ¡Aguinta! ¡Aguinta! Disculpe, vengo a recoger el autobús de Foster Perdón por llegar tarde Oh, ese, aún no está listo Sí, abrí el cofre y el carburador estaba lleno de papas ¿Papas?